¡Felicitaciones! Usted ha completado su scan de Human Intelligence. ¿Cuál es el siguiente paso? Si usted se toma el tiempo necesario para comprender su informe de Human Intelligence y para actuar en consecuencia, estará dando un paso crítico para su desarrollo profesional y su éxito sostenido. Utilice los conocimientos que obtenga para construir una mejor comprensión de ¿Por qué a usted lo motiva tener éxito? ¿Cómo prefiere trabajar? ¿Y qué es lo que más disfruta de su trabajo? Manténgase alerta para recibir más información que lo ayude a obtener el máximo rendimiento de su informe Human Intelligence.